El momento esperado ha llegado Sosténganse de la mano por favor como los altámanes de belleza Tipo concurso de belleza Ok Comenzamos con la profesora Silfa La profesora Silfa tiene Dame un chance Dame un chance Emanuel Guayalidi Si me dice parejo te va del concurso Dime Oh, 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 oh Es difícil Se mantienen aquí intermienda Todo lo que digan puede ser usado en su contra Emanuel Guayalidi Si me dice parejo Tú vas domingo a competencia interna Dime Parejo, 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 parejo No, parejo No me hable a mí así Tú le dijiste siempre a mí Pero a mí no me diga así No, no Yo creo que los han hecho muy buenos Ajá, que te saquen a ti Amar, amar, muy amar, muy amar Si hay que elegir hoy, yo no sé Yo creo que me quedaría con Con, con No, no, no Dime ¿Qué? Yo dije que es marinar ¿Con chistecito? No, no No, no No me puedes decidirme La verdad La verdad A mí, mi hermano Manny hizo un buen trabajo ¿Su hermano Manny? Mi hermano Manny Ok Yo lo vi igualito los dos ¿Igualito de qué? Amar Amar ¿O tú vas a competir sin ti al del domingo? ¿Eso es lo que hacemos? No, porque no puedo ser injusto No puedo decir quién tuvo mejor porque de verdad Pero es que esa no es mi labor, Robert Mira a los jurados ahí ¿Quién se tiene que ir? ¿Roy o Papi Nova? Ay, se fue el Papi Nova Mentira, mentira, mentira Bueno, el momento Ay, ay, ay ¿Todo bien? ¿Roberto? Roberto, tú estás muy mayor para esos trotes Ay, la Ay, la película Ay, la película Ay, no Esa media aquí no Esa media aquí no Ay, no ¿Cómo fue? Eso no se repara ya No, no te vota muy a menos Sí Van toda la competencia interna el domingo Ha quedado con dos participantes A ver quién gana Hernando Ya Velo yo Tiene un poco O allá le di Profesora Silfa, ya en serio Profesora Silfa Debo confesarle Que tengo un dolor en este pie Después que Ay, Dios Dígame, profesora Silfa Real y efectivamente ¿Quién debe quedarse en...? Ay, ay No, déjala ¿Quién debe quedarse en este concurso? ¿Emanuele o Ayalidis? ¿Roy o Papinova? Parejo Parejo No, no, no Entre Emanuele y Ayalidis ¿Quién tiene que abandonar la competencia? O mejor ¿Quién debe quedarse en la competencia? Porque los dos son buenos Pero hay uno que tiene que salir ¿Quién debe quedarse? Bueno Para mí ¿Quién debe quedarse? Es Emanuele 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 debe quedarse Radavés Espíritu ¿Quién debe quedarse en esta competencia? Emanuele o Ayalidis 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 A mí me toca entonces Aparejo Ay, qué chulo Para que me acaben el tuyo Está bien, está bien, está bien, está acostumbrado a que me piche Ok, pero Está 1-1 Perdón Antes de que Roy diga el resultado Tenemos que ver la votación de Competition ID La mejor que la B Sí Hay que verla Dependiendo de eso Establecemos Roy Roy Si Roy vota En contra de De lo que se ha votado Competition ID Se empata la cosa Cantamos otra canción Cantamos otra canción Vamos a ver Competition ID Roy puede Lograr Que Esto es empate ¿Quién se queda? El 66.8% dice que es Manuel Y el 33.2% dice que Ayalidis Entonces Roy Tabaré Hace un minuto se cerró la votación Roy Tabaré Dame un traquito, venga Crecen las emociones en este concurso y en este programa ¿Quién tiene que abandonar esta competencia? O mejor ¿Quién se queda en la competencia? Los dos son muy buenos Como el cliché que uno siempre dice Pero uno tiene que irse No, no, no Pero ¿Quién se queda? 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 Otro trago Otro trago ¿Qué fue? ¿Qué tú vas a hacer? Dilo tú Ya yo vi Dilo tú Dilo tú Según Roy Tabaré Quien se queda en la competencia Es Emanuel Emanuel Breton Emanuel se queda en la competencia Con Emanuel Emanuel Para despedir este programa Para despedir este programa La última canción La canción de la segunda ronda Jóvenes Vámonos al monte Vamos con su última canción La última canción que interpretó